¡Gracias! 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 Buenas tardes, señoras y señores. Con motivo de la inauguración del multiespacio educativo tecnológico, recibimos al señor Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, licenciado Gabriel Sánchez-Iri, acompañado por el señor Intendente Municipal, Guillermo Pacheco, el señor Vice-Ministro de Trabajo, Donacio Barreiro y el director de Obras Públicas, Guillermo Pacheco. Para dar inicio a este acto vamos a entornar las estrofas del himno nacional argentino y para esto vamos a invitar al coro municipal Renacer con la dirección del maestro Fernando Matos. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias a todos por su parte de hacer con esta maravillosa interpretación. Continuar con los sueños y proyectos de una gran obra para el Distrito ha sido, para esta Administración, un gran desafío que por tamaño y presupuesto ha ocupado la mayor atención de las áreas en concluir esta obra. Obra que se remonta a la gestión anterior, dando inicio en el año 2014. Alguna vez, en declaraciones a la prensa, el Intendente Guillermo Pacheco expresó Reitero que es un sueño heredado que como gestión hemos logrado hacer crecer. Pronto se abrirán sus puertas y se habrá cumplido con una meta más para la educación de nuestro Distrito. Ese día ha llegado y es necesario este espacio para albergar y centralizar instituciones educativas. Hoy comienza a escribir una nueva página en la historia. Un lugar donde se fusiona el aprendizaje y los conocimientos, donde se proyecta y se diseña el futuro, donde se ofrecerán servicios con mayores comodidades y de calidad. El multiespacio educativo y tecnológico abre sus puertas en Pellegrini, abre sus puertas al crecimiento. Pedimos por favor que se apaguen las luces del salón. Vamos a disfrutar de unas imágenes que tienen que ver con la creación de este guardia. Gracias. 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 Y en primer término vamos a escuchar la palabra del ingeniero de normas públicas, Iván Matalubi. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy emocionado por haber culminado hasta ahora. La verdad que es muy importante para Pellegrini. En lo personal nos llevó mucho esfuerzo, años de trabajo en la gestión. Agradecer al equipo de trabajo que ha permitido esto, porque yo soy un poco la cara visible de ese equipo, pero conformamos este equipo con la arquitecta María del Carmen Galán, Mariana Chávez, en su momento Anisa Cabral y hoy Elisa. Por supuesto también a todo el equipo de la municipalidad, que cada área forma parte de este engranaje perfecto que nos permite hoy ver concluida esta obra, cada área desde el área de compras, tesorería, contador, ni que hablar de la cabeza del equipo que es Guillermo. Así que, bueno, hoy vemos culminada esta obra de 1.400 metros cuadrados en las dos plantas, una obra moderna para Pellegrini, trascendental, va a permitir agregar varias instituciones educativas, lo cual eso proyecta sobre Pellegrini, digamos, el crecimiento, sobre todo en la parte educativa que necesita hoy nuestra sociedad. Así que, nobreza obliga, yo agradecer a las dos personas que me permitieron formar parte de este proyecto, a Miguel, que me permitió iniciarlo desde la base, como vieron en las imágenes. Como vieron en las imágenes, arrancamos desde cero, sacando las plantas del predio, nivelando y posteriormente con el inicio de la obra. Y a la persona que me permitió terminarlo, que es Guillermo. De mi parte, nada más. Muchas gracias por su presencia y, bueno, a disfrutar esta obra y que se use de la mejor manera. Bueno, para mí también es una gran alegría estar acá, por varias razones. Primero, como decían recién, porque todo edificio nuevo en el sistema educativo es un motivo de alegría, sobre todo del Ministerio de Educación. Así que estamos muy contentos de que este edificio se termine y empiecen a trabajar pronto todas las instituciones que van a trabajar. Creo que hoy les vamos a dar una llave para que empiecen a trabajar la semana que viene. Así que una gran alegría este edificio nuevo, este edificio es tan lindo. En segundo lugar, por haber trabajado con Guillermo y con todo su equipo en esta obra, que, como decían recién, es una obra que se continuó. Creo que es otra cosa que tenemos que celebrar. No importa quién está en los cargos, quién está en las municipalidades, en las provincias. La educación tiene que ser una política de Estado y creo que esta obra demuestra eso. Pero empezó una gestión, no terminó otra gestión. Y claramente acá en Pellegrini demuestra que para todos ustedes, para toda la comunidad educativa, para este distrito, la educación es una política que continúa. No importa quién esté a cargo y quiénes sean los funcionarios. Creo que es otro motivo para celebrar esto. celebrar también un intendente que ha puesto la educación como su prioridad. Ustedes lo conocen a Guillermo, es un WhatsApp a las 5 de la mañana, hemos llamado un sábado, ¿qué pasó? Acá te mando la nota. Un domingo tienen un intendente con una gran intensidad y por eso se pudo celebrar esta obra adelante. Realmente es un piroco, no te pongas así. Pero realmente al final esas son las cosas. Alguien empujando, empujando un equipo, como decía recién, empujando que las cosas pasen, llamando a la provincia, llamando a la nación, yendo, viniendo. Así que también para mí es un motivo de celebración personal para Guillermo, para un intendente que realmente ha puesto la educación y ha puesto terminar este edificio y muchos otros arreglos que ha hecho en las escuelas del distrito, que lo ha puesto como prioridad y ha mostrado que también este distrito, la educación es algo que no solo viene empujando la gobernadora Vidal ya hace 3 años y medio, sino que Guillermo se sumó a ese desafío y lo llevó a la práctica y a la realidad como lo demuestra este extraordinario edificio que estamos inaugurando hoy. Y lo último que quería celebrar es que hay varias instituciones que van a trabajar juntas en este edificio. Y creo que eso es lo que tenemos que lograr en el sistema educativo. Hay un rector de una universidad, un ex-rector de otra universidad provincial, nacional, acá va a haber varias instituciones que van a trabajar en la formación continua, van a trabajar con la jefatura distrital, con otras instituciones, con la tecnología. Creo que eso es lo que tenemos que lograr en este sistema educativo. Una provincia tan grande, con más de 4 millones de alumnos, con más de 18.000 instituciones, tenemos que lograr trabajar en conjunto, que estén los jardines, trabajando con las primarias, con las secundarias, con la universidad, con los diferentes centros de formación profesional, con los terciarios. Creo que este edificio se va a dar eso porque van a estar juntos en este lugar físico. Y creo que eso es mucho mejor para los aprendizajes y es mucho mejor para los alumnos de la provincia de Buenos Aires. Así que todas muy buenas razones para celebrar y felicitaciones sobre toda esta comunidad educativa, este grupo de docentes que está acá, grupo probablemente de padres, que ustedes probablemente están empujando hasta ahora hace muchos años, y más allá de los funcionarios, finalmente se dio este logro. Así que también muchas felicitaciones a la comunidad educativa de Pellegrini. Muchas gracias y a disfrutar mucho este edificio y a seguir en el palo de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer, hoy es un día para agradecer, agradecer a Gabriel, a Horacio, al rector de la Universidad de Ocar, al ingeniero también de la Universidad del Sudeste, de UPSO, a vos también, Andrea, a cada una de las personas que nos están acompañando hoy, en este día importante para los pelegrinenses, en este 6 de septiembre, que realmente para la educación será un día de crecimiento. A partir de hoy, el servicio educativo de Pellegrini y las posibilidades educativas en el distrito creo que se verán incrementadas. Pero a ustedes agradecerles el acompañamiento de siempre, independientemente de estar o no estar físicamente en Pellegrini, la apuesta que hacen y han hecho en todo momento con el distrito y con su gente. A usted, Ocar, que podamos entablar alguna relación, esa relación que iniciamos hace unos días, que pueda servir también para afianzar con los pelegrineses, sigamos trabajando con la Universidad Nacional, a ver qué podemos ofrecerle a nuestros jóvenes locales y zonales para tener un servicio de la Universidad Nacional de La Pampa, también en Pellegrini. Pero hoy agradecerles a todo el equipo de Obras Públicas, a Iván, a Omar, a Mariana, que justamente tiene una semana de descanso y se está perdiendo el 6 de septiembre, a Annalisa y sobre todo a María del Carmen, que cuando le llegó el momento de su etapa de jubilación, algo que no dejó de seguir estando al lado de la ejecución de este edificio. Y hasta ayer se encargó de armar las plantas, las macetas, para embellecer y tratar de darle la armonía que el lugar necesita. Gracias María por todo el esfuerzo y por todo el cariño de lo que hiciste acá, todo el equipo de Obras Públicas. Gracias a Hugo, a Horacio, a María Manuel, gracias a quienes en su momento fueron nacedores junto a la ejecución de Obras Públicas, esa que decía Iván, allá por 2012, 2013, como se habrá empezado a pensar y que se habrá empezado con la construcción en el 2014 de este edificio emblemático que será, como les decía, para una mejor calidad educativa de todos los peregrinenses. No solamente para los organismos administrativos, sino también para los institutos formadores, para lo que hemos decidido, incorporar el aula de robótica. Hemos decidido también traer el punto digital para familiarizar todo lo que hace a la educación y a la tecnología. Creo que tiene que ser este lugar el lugar de la educación y de la tecnología de todos los peregrinenses y eso es lo que hemos hecho con mucho esfuerzo. Gracias y lo que queda por decir, nada más que todos los peregrinenses y toda la gente que quiera hacer uso de este lugar encuentre la oportunidad y que a partir de mañana rápidamente se empiece a usar. Es lo más importante. Gracias. En la educación vamos a hacer entrega de las llaves simbólicamente para entregar los lugares a las instituciones que van a ocupar todo este edificio. Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 71 recibe su directora Sofía Gambier. ¡Aplausos! 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 Universidad Provincial del Sudoeste Recibe la doctora Andrea Saboretti Vice-Rectora Consejo Escolar Recibe su Presidenta Señora Andriana Calvo Jefatura Distrital Recibe el Inspector Jefe Carlos Gallego Aplausos 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 En CIDE Centro de Información e Investigación Educativa Recibe su Directora Señora Ana Lucía Cantarelli Aplausos Aplausos Secretaría de Asuntos Docentes Recibe la Secretaria Señora Susana Fagundes Aplausos 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 Punto Digital Recibe Daniel Afonso Aplausos 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 Ministro, que pise la pelota. Muchas gracias. Les invitamos a tomar asiento. Y con un fuerte aplauso también despedimos al señor Ministro de Educación, Gabriel Sánchez Cini. Vamos a presentar a la instalación del intendente. Nosotros nos quedamos acá. A continuación, vamos a presentar nuevamente al coro Municipal Renacer, que tiene otra canción para dedicarnos en esta presentación. Gracias. 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 saludación recibida de Consejo Escolar Ariadna Marín Cargo su Presidenta Marcela Tatánchelo Directora de la Escuela Nº 6 de Boca Yuba a la Directora también que nos hace llegar la saludación de Jardín Mataflán Nº 1 María de Los Ángeles Costa y a la Directora de la Escuela Nº 1 Domingo Faustino Sarmiento Marta Monseguro a todos ellos muchas gracias Ahora los invitamos a recorrer las instalaciones y a compartir un lunch con nosotros muchas gracias Bueno, un edificio excelente nos va a servir para hacer muchos proyectos innovadores al estar acá junto al Instituto Terciario el CIE el Aula de Robótica el Punto Digital tenemos la posibilidad de generar cosas nuevas que van a arredituar para mejorar la calidad educativa en el distrito Sin dudas vos lo decías juntar toda la gente que se junta acá con estudios con investigaciones chicos, jóvenes esto también abre puertas para las distintas áreas educativas Claro abre puertas para que todos los peligrinenses puedan ver realizadas sus aspiraciones realmente este edificio yo que vengo de otro pueblo es difícil tenerlo así que la verdad que los felicito extraordinario Gracias Carlos Estamos extremadamente contentos respondo a todos un saludo del señor rector que hubiera querido estar acá pero teníamos una colación a la misma hora es un enorme placer recién le decía el intendente con Guillermo tenemos relación de hace mucho tiempo que para nosotros es muy importante tener un edificio y sobre todo un edificio donde estamos con otras instituciones educativas es decir yo creo que la sinergia y todo lo que va a salir de acá justamente gracias a que estamos todos los que estamos en el ámbito de educación o muchos de ellos juntos va a ser muy importante para mí en lo personal siempre es un enorme placer venir a Pellegrini yo me siento como en casa recién cuando veníamos le decía el ex rector y me dice siempre venís vos a Pellegrini yo me siento en casa Pellegrini y ahora vamos a tener casa propia compartir con otras instituciones así que un enorme placer y una gran alegría que en una situación como estamos viviendo este edificio se ha podido terminar y hoy bueno vamos a estar todos juntos trabajando aquí gracias a usted no, muchas gracias a usted estamos con la gente también de la sociedad rural presenciando este acto tan importante que vino de la gestión anterior sí, sí, sí realmente bueno una obra magnífica algo para Pellegrini que va a ayudar mucho en el tema educativo denota la preocupación del ejecutivo hacia los educativos y como dijimos todos lo hizo mención el señor intendente es el seguir con una gestión iniciada con una gestión política anterior y continuar y terminar los proyectos que eso da pie a la grandeza de una gestión ¿y se apuesta mucho a la educación? por supuesto acá vemos concentrado mucho tema educativo y tecnológico que es lo que hoy en día está en auge sí, sí muchas gracias y con la vida centro gracias hasta luego ¿contenta con las llaves nuevas del instituto? obviamente 35 años lo esperé ¿45? 35 35 pero muy chiquitita de ustedes recién recibidita bueno va a tener nuevo lugar de trabajo obviamente bueno muchas gracias y felicidades gracias y amores bueno bueno